Cuéntanos por favor, hacemos un balance de estas tres jornadas de tango que no fueron solamente tres noches, sino que fueron semanas anteriores de puro tango y creo que lo principal que ofreció La Falda en esta temporada, como siempre, ¿no? Sí, como bien decís, las tres noches de gala son el corolario a toda una, un mes de tango que se vive en la ciudad de La Falda, eso tiene que ver con la experiencia tango y todas las actividades que están dentro de la experiencia, digamos, como son los expo tango, vía tango, los tango café, bueno, deport tango, que fue la primera actividad que tuvimos en el mes de julio y tuvo que ver con la actividad deportiva porque era una búsqueda del tesoro, así que así se inició la experiencia tango. Bueno, te acordarás por aquel 7 de julio, esa primera actividad fue muy convocante y la verdad que cumplió las expectativas porque con ella buscábamos incluir a las familias, a los niños en lo que es el festival del tango y bueno, y se pudo realizar a través de juegos que tenían que ver con el género. Bueno, el mes de julio en términos de, digamos, de vacaciones de invierno, porque uno si bien está muy abocado al tango, no puede descuidar todos los otros aspectos que tienen que ver con la temporada invernal y con todas las otras actividades que además también se hacen, además de todo lo que tiene que ver la experiencia tango, porque se hizo el programa La Falda en Bici que tenemos, que es una propuesta que siempre se ofrece en fines de semana largo y en temporada tanto invernal como de verano. Bueno, ese programa estuvo, las caminatas serranas, que son ya un clásico en La Falda, por supuesto en distintos circuitos, variando la intensidad, el paseo, los guías, la charla, son siempre actividades muy variadas que durante todas las vacaciones de invierno y esta semana que todavía estamos con receso invernal en algunas provincias, se van a continuar. Así que, bueno, es inevitable, digamos, que todo se termine combinando entre sí para ofrecer un buen producto, no solo a los turistas que nos visitan, sino a los vecinos también, porque un poco con la experiencia tango también buscamos que el vecino local se involucre en todo lo que tiene que ver con el mes del tango en la ciudad. Entonces, Gisela, el balance me parece que más que positivo. Digo, en cuanto a afluencia en el tango, estoy hablando específicamente de eso, de las tres noches, que fueron como espectáculo muy buenas, a mi entender. Sí, sí, tal cual decís. El fin de semana este que pasó del tango, la ocupación en la falda fue plena. Sí, debo decir, la primera semana de vacaciones de invierno, digamos del 7 al 15, la primera semana de receso invernal en Córdoba estuvo al 55% la ocupación. El número es habitual, puede ser duro o no, pero es el habitual para vacaciones de invierno. La segunda semana de vacaciones de invierno, que coincide con primera semana de vacaciones de otras provincias, esa semana sí midió muy bien, con ocupación que anduvo cerca del 70-75% y es un muy buen número. Y bueno, por supuesto, con las características que se esperan en esta época del año, que tiene que ver con mayor ocupación de jueves a domingo y lunes y martes se nota una baja, pero es habitual, no es una situación que nos llame particularmente la atención. Sí destacar que hubo buen movimiento comercial, eso tiene que ver justamente con la época del año, porque por ahí la gente, como hace frío, prefiere mucho más los paseos de tipo comercial y bueno, y todo lo que se ha ofrecido con el tema del tango y los tango café, han tenido muy buena convocatoria y bueno, eso es un empujoncito extra. Seguro. Dice, le falta solamente una semanita y se nos termina julio. ¿Hay alguna actividad destacada para comentarnos y para invitar a la población? Bueno, tenemos esta semana también otra bicicleteada, es de tipo urbana. El recorrido yo no te lo puedo adelantar porque siempre con los guías vamos viendo qué tipo de grupo tenemos y ahí se define, hay varios circuitos, pero ahí, de acuerdo al público que tenemos, es el circuito que se elige. Bien. ¿La falda en bici? La falda en bici es visitar la falda desde otro lugar, no es una carrera, no es una competencia, así que es para toda la familia y por supuesto también tenemos el circuito religioso, que si sos turista o local está bueno verlo, inicia acá en la Secretaría de Turismo, no hay folleto, nada, ahí se lee un QR y se hace todo con el celular, así que es un paseo muy lindo, muy lindo para hacer y bueno, y por supuesto esta semana que el clima está divino, la verdad que es muy buena oportunidad para recorrer los senderos turísticos y bueno, y toda la propuesta que hay con naturaleza, que es lo que la falda ofrece y lo que la gente viene a buscar acá. Bueno, el deseo ha sido muy completa, más adelante la visitaremos para ver qué se viene en agosto, septiembre, que ya son un poco más, temporada baja, pero siempre hay algunas actividades. Siempre hay actividades, mira, te confirmo, te doy una primicia. A ver, me va a tirar una primicia de Cicera Godino, a ver. Una primicia, se me van a poner celoso los demás, pero bueno, te la digo porque se ha publicado ayer, el 1 de septiembre vamos a tener por primera vez en la falda una carrera solidaria, va a tener tres categorías, un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros, es una carrera, una maratón, una caminata, donde yo invito a toda la gente, no solo de la falda, sino de la zona, a participar, porque tiene todo lo recaudado allí, es absolutamente a beneficio, así que va a ser una fiesta hermosa, ya vamos a estar con más detalles, pero bueno, para anticiparte esto, en la falda durante todo el año tenemos cosas para hacer. Dísela, ¿es para beneficio de alguna persona o de alguna institución? Es para beneficio de una institución, aún no te lo puedo decir porque eso no ha salido publicado, así que lo que sí te puedo decir es que sí tenemos esta fecha solidaria, los organizadores es gente que hace carreras solidarias a lo largo de todo el país, la última que han hecho fue ahora en Luján, con 4.000 inscriptos, así que son eventos con muy buena convocatoria, y bueno, los esperamos a todos porque aparte de hacer deporte, nos vamos a sentir muy bien después. Gracias, Dísela. Gracias a usted.